buenas noches y bendiciones yo hoy quiero hablarle por algo que siempre pasa en los viajes cuando se están acercando por ejemplo el miércoles salimos para costa rica pero hay muchas personas que llaman que quieren inscribirse para ir a costa rica e incluso hay muchas personas que creen que un paquete es lo mismo que un circuito nosotros programamos un promedio de 14 viajes al año o 14 circuitos al año y vendemos paquetes 365 días al año el destino que usted quiera no importa que sea la república dominicana no importa que sea puerto rico cuba colombia costa rica no importa el lugar un paquete se puede vender ya que un paquete es totalmente diferente a un circuito un paquete se ofrecen productos como vacaciones en la playa en algún resort y ya son algo que cuando usted lo toma ya no puede cambiarlo y van directamente a un resort se quedan un promedio de siete días seis noches y no tienen excursiones mayormente simplemente cuando ellos deciden salir a algún lado o agregar una excursión nosotros los circuitos ya están premeditados sabemos la ruta que vamos a seguir y de por sí llevamos un promedio de de 10 días 9 noches de 15 días 14 noches de 18 días 17 noches y visitamos diferentes diferentes hoteles diferentes regiones diferentes países diferentes culturas y nos desplazamos en esos 16 días 17 14 o 10 noches como sea para conocer otras culturas conocer otros destinos cuando me llaman y me preguntan que si pueden inscribirse en un viaje que ya tiene para salir una semana o que ya tiene un mes es imposible porque ya un mes antes o un mes y medio antes ya esos circuitos están cerrados ya realmente tenemos un contrato con la línea aérea que no podemos echar para atrás no es que no podamos incluirlo podemos hacerlo pero ya no sería el mismo precio ya que tenemos que trabajarlo individualmente por eso me ha llamado bastante la atención de que mucha gente están apareciendo para el tour a costa rica y es una lástima cuando yo le digo que tengo que trabajarlo individualmente ya que no caben dentro de la tarifa grupal y el precio sube mucho más porque todo va a depender del costo que tenga la línea aérea en ese momento con todo esto yo me siento contento de que estén llamando y seguiré contento pero vuelvo y les repito en esas 13 en esos 3 perdón esos 13 circuitos que tenemos el año completo 14 o 15 se hacen con tiempo a veces lo hacemos con 6 meses 8 meses para que la gente lo separe con un precio inicial y lo vaya pagando poco a poco hasta un mes y medio antes de la salida ahora si usted quiere un paquete y me dice francisco yo quiero ir a punta cana quiero pasarme allí cinco días nosotros se lo preparamos de un día para otro si lo quiere e incluso incluyéndole los vuelos el transporte los traslados para que lo lleven al hotel o el resort que ellos han seleccionado o que no han pedido a nosotros que se lo se lo seleccionemos de todos modos vuelvo y le digo a todos ustedes que me han llamado para inscribirse al viaje a costa rica para inscribirse al viaje a la india que éste ha superado ha superado casi todos los viajes por la cantidad de gente que quiere estar y venir con nosotros a la india y tailandia pero lamentablemente ya cerramos el contrato con la línea aérea porque es un viaje que sale el 3 de mayo y el día 26 de marzo fue el último día para aceptar personas para que vayan a ese viaje lo mismo pasa con costa rica yo lo lamento mucho por ustedes y quisiera la próxima vez que cuando se abran esos circuitos como el israel y jordania europa del norte y muchos otros viajes por favor háganlo con tiempo háganlo con tiempo porque así les resulta más cómodo a ustedes separar un viaje e irlo pagando poco a poco hay muchas personas que tienen un trabajo normal y le gustan le gusta viajar y lo que hacen es que semanalmente sacan 100 dólares 200 dólares y cuando llega el quinto mes o el sexto mes ya tienen su viaje completamente pago y eso es lo interesante para poder participar en esos circuitos le agradezco de todo corazón todas esas llamadas para el viaje a costa rica así como le agradezco también por el viaje a la india pero no podemos aceptar a nadie más porque ya son dos viajes que están cerrados y es lamentable porque a mí sí me gustaría que ustedes vinieran conmigo pero ya lo tienen para otra ocasión reserven con tiempo y vengan con nosotros aunque duren seis meses pagando el viaje de seguro que lo van a disfrutar porque hecho latino tiene esa particularidad de que la gente se siente bien viajando con nosotros de que la gente se siente como en familia no es como hay muchas personas que se van a europa y conocen seis y siete países en 12 días pero ustedes no se imaginan la carga que es eso nosotros el turismo que hacemos son grupos pequeños máximo 18 personas porque lo hacemos así porque desde que llegamos al lugar de destino tenemos un solo chofer y varios guías y es europa porque tenemos que usar un guía por cada país pero el chofer siempre va a ser el mismo y si hay que ayudar en las maletas y todo como la mayor la mayor parte de las personas ya son de la tercera edad yo mismo me ofrezco a cargar la maleta y eso lo veo yo como un ejercicio como algo maravilloso y para mí le digo tengan presente si van a seleccionar un viaje por favor seleccionarlo con tiempo y de seguro que para usted será mucho mejor porque ni siquiera se va a dar cuenta el costo del viaje ya cuando tenga cinco meses pagando así que le deseo buenas noches una feliz semana santa y sigan con hecho latino viajes un eco entre las culturas dios lo bendice a cada uno de ustedes gracias